Música Satisfechos, orgullosos, contentos, con confianza, motivados, bueno todas esas cosas creo que son parte del momento que atravesamos pero bueno creo que es importante que sepamos que vamos a jugar un campo que nos va a exigir mucho y acordarnos de los momentos malos que hemos pasado creo que ahora es el momento de, no entonces, que entonces nos hacía poco favor, pero ahora sí que es el momento de acordarnos de aquellas jornadas que no ganábamos, no hacíamos goles, que todo era negativo y de que no queremos volver a lo mismo entonces es el momento de seguir sumando, de seguir haciéndolo bien y seguir reforzando lo que trabajamos y lo que creo que llevamos haciendo bien más tiempo que estas tres victorias Orgulloso, satisfecho, pero cauto, así se muestra Diego Martínez antes del partido de este domingo ante el Calahorra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es la previa de la jornada, la previa de la 8 Soria el programa que va a dar de sí todo lo que tiene por delante el fin de semana en lo que se respecta al deporte soriano y empezamos con el Numancia, escuchábamos a Diego Martínez, ha recuperado a todos sus jugadores llevan tres victorias consecutivas, el Numancia se encuentra en un gran momento y por eso el entrenador busca dar tranquilidad a su plantilla, tranquilidad a un proyecto que ha llevado a Numancia estar con 11 puntos en la sexta posición, los mismos que ocupa el cuarto, los mismos que ocupa la zona de playoff Diego Martínez quiere que toda su plantilla esté activa, que toda su plantilla esté en este caso con las orejas de punta para visitar a un Calahorra que es verdad que está en descenso que solo ha ganado un partido, pero que ha sido el último encuentro que disputaba el pasado fin de semana por eso Diego Martínez analiza así a un rival que no tiene nada que ver con la Real Sociedad AVE por dimensiones, por tipo de juego, por tipo de equipo creo que va a ser un partido de áreas, que va a ser un partido de mucha disputa, de mucha segunda jugada creo que va a ser un partido distinto a los pajaritos desde luego y que va a ser un partido que el acertar o no fallar en las áreas va a ser fundamental creo que nosotros en este aspecto estamos sólidos, sobre todo defensivamente estamos conteniendo muy poco y luego pues lo que comentas, intentar generar las más posibles y sobre todo las que tengamos aprovechar alguna, porque son partidos que, lo llevo diciendo todas las previas que ponerte por delante es muy importante De hecho Diego Martínez jamás ha partido un partido con el Numancia cuando se ha puesto por delante por eso pide contundencia en las áreas, pide más colbillo a su equipo que el que vimos ante la Real Sociedad B porque a pesar de ese gol en propio en los primeros minutos del filial de la Real Sociedad apenas pudo tirar a puerta el Numancia en ese encuentro que se dedicó a controlar y también a no sufrir porque es cierto que el Numancia es el equipo menos goleado de Primera Federación tan solo ha recibido tres goles en los últimos siete partidos el equipo está en racha, el equipo está bien recuperará Fer Román para ese centro de la defensa e incluso en este caso Amor Rortu podría tener sus primeros minutos esta temporada tras esa lesión que no le ha permitido estar a las órdenes de Diego Martínez además el Numancia no estará solo en ese encuentro ya que más de 600 aficionados se van a desplazar hasta la planilla, hasta el campo del Calahorra En este momento que entras por esa puerta siempre está el escudo y lo que representa a este club creo que todo lo tenemos claro y entonces va a ser un enchufe de energía, de ilusión por verlos allí yo siempre lo he dicho, estamos muy agradecidos a la afición tanto el año pasado en los momentos más difíciles me acuerdo en Brea el ambiente que había, me acuerdo en Barcelona incluso en las Islas, en Ibiza el partido de Islas Pityusas que había 40 o 50 numantinos y eso es siempre agradecer y en esta vez parece que va a haber un gran ambiente de gente desplazada con lo cual me alegro mucho y ojalá podamos contribuir a que la fiesta sea completa hacer un buen partido, que se vayan contentos con los tres puntos Lo decíamos, el Numancia puso un autobús gratuito para la afición se llenó en pocas horas y al final serán más de 600 los aficionados que se desplazarán a ese partido que vamos a ver dónde y cuándo tendrá lugar porque ese encuentro entre el Calahorra y el Numancia se celebrará el domingo a las 4 de la tarde en la planilla, en el campo del Calahorra donde los locales todavía no han ganado pero es cierto que lograr una victoria a domicilio en Primera Federación está muy cara aún así, el Numancia buscará su cuarta victoria consecutiva Llega el clásico del voleibol a la Superliga llega ese Río Duero, Unicaja, Almería ese encuentro entre los dos equipos más veteranos de esa Superliga de esa máxima categoría de voleibol llega con ambos conjuntos habiendo ganado un partido y perdido el otro pero el Río Duero vencía la pasada semana en la difícil cancha de Teruel allí está con Alberto Toribio ya nuestro compañero Alonso Rosa que imagino que estarán contentos pero ya buscarán pasar página Pues así es Sergio, después de la primera victoria de la temporada frente al Teruel, el Río Duero-Soria ya piensa en el próximo partido frente al Unicaja de Almería aquí en Los Pajaritos, será este sábado a partir de las 6 de la tarde junto a mí está Alberto Toribio, entrenador del Río Duero-Soria Alberto, primera victoria de la temporada ¿qué balance podemos hacer del partido frente al Teruel? Bueno, un partido difícil, muy complicado al final dos finales de set muy apretados y que realmente, bueno, pues el que se pueda quedar con el marcador del último set no analizaría correctamente lo que fue la dificultad del partido fuimos mejores, creo que la victoria fue merecida pero realmente nos costó trabajo Este año el Río Duero cuenta con varias incorporaciones en la plantilla no sé si tú ves que ya han conseguido coger el ritmo de trabajo del equipo ¿cómo ves actualmente la plantilla? si ves que hay potencial para hacer grandes cosas y para soñar esta temporada Bueno, la impresión es que hay margen todavía de mejora creo que a estas alturas todavía es un poco pronto para sacar conclusiones de algunos elementos de la plantilla pero la verdad que, bueno, se están adaptando muy bien al trabajo, al día a día falta ajustar algunos elementos del juego que, bueno, pues llevan su tiempo pero, bueno, yo creo que el equipo de momento pues está para eso está para realmente confiar en él y para soñar, ¿por qué no? porque realmente ha habido momentos en estos dos primeros partidos que hemos desarrollado un juego de un nivel muy bueno De momento una victoria y una derrota para el Río Duero Volley este fin de semana os enfrentáis al Unicaja, uno de los equipos más fuertes de esta temporada y en esta liga es muy importante, ¿no? hacer de tu casa, de tu estadio un fortín, ¿no? Sí, sí, es fundamental, ¿no? ya lo vimos un poco el año pasado el año pasado no logramos fuera de casa solo cuatro victorias en once partidos pero realmente en casa conseguimos ganar todos y quedamos cuartos, ¿no? si quieres ser un equipo fuerte en la liga tienes que ser fuerte en casa y ojalá, bueno, pues consigamos otra vez ese nivel en casa que nos permita por lo menos optar a la victoria en todos los partidos y ahí ya pues ser capaces de, bueno, pues con los pequeños detalles ser capaces de ganarlos y en esos detalles sin duda está la afición, ¿no? al final para nosotros es fundamental que venga mucha gente y que apoye fuerte porque realmente eso nos empuja pues Alberto Toribio, entrenador del Río Duro, Bolo y Soria muchas gracias por atendernos y suerte de cara al partido este fin de semana muchas gracias ahí estaban las palabras en directo de Alberto Toribio para la previa de la jornada a pocas horas de ese partido que tendrá lugar este sábado en Los Pajaritos Río Duro, Soria, Unicaja, Almería sábado a las siete y media el clásico de la Superliga así que pasamos a balón mano no vive una buena semana el balón mano Soria que suma su segunda derrota consecutiva tras caer ante la Atlética Vilesina y previamente hacerlo ante Gijón Jordi Lluelles quiere transmitir calma la liga es muy larga pero lo cierto es que dos de sus rivales directos ya cuentan con ocho puntos han ganado sus cuatro partidos por los cuatro puntos que tiene ahora mismo el balón mano Soria y saben que ganar al grupo IMQ este sábado en casa es vital para no alejarse de esa zona alta vamos a ver el análisis de Jordi Lluelles decíamos que el calendario quizás este año era un poco injusto con nosotros sobre todo pensando que teníamos estos dos cocos como era Gijón y Avilés que llevan tanto tiempo trabajando juntos al final cuando un grupo cuando un equipo tiene tantos años de recorrido estamos hablando del caso de Gijón pues Diego Cruz, Diego Canal, Luis Madrazo, Kevin, Cardín que llevan más de cuatro o cinco temporadas jugando juntos pues obviamente tienen una pequeña ventaja ahora al principio incluso lo hablábamos con Juan Muñiz el entrenador de Avilés al principio del partido antes de empezar el partido pues eso que te vuelves a saludar pues con los viejos conocidos y te decía es que nosotros el calendario nos viene perfecto porque pillaros ahora es lo mejor que nos podía pasar porque tenéis mucho potencial pero necesitáis tiempo, tiempo de trabajo lo valorábamos también el tema de la pretemporada que quizás las expectativas las dejamos tan altas pero al final jugamos contra equipos de nueva formación como nosotros o sea, Aranda era un equipo de nueva formación Burgos era un equipo de nueva formación entonces en ese sentido estábamos más equilibrados todos los partidos y después de perder son importantes da igual quién esté de rival esta vez parece otro asturiano venimos aquí con una dinámica de los tres asturianos siempre son muy competitivos el grupo IMQ ha cambiado mucho pero bueno, al final se nutre de la base se nutre de jugadores que desde infantil llevan jugando el sistema del primer equipo un sistema que está muy establecido por Chechu que lleva toda la vida casi parece que lleva toda la vida ahí un grupo Coadonga y obviamente va a ser un partido complicado un partido trampa un partido, yo le digo, un grupo IMQ parece el juego del trilero muevo por aquí, muevo por aquí, muevo por aquí y te aparece la pelotita por ahí entonces nos va a exigir estar muy concentrados en el partido y sobre todo lo que no hay que hacer es meterle más presión añadida al equipo el equipo tiene que empezar a soltarse a soltarse y sobre todo entender que después de un error no hace falta el recuperar ese balón o meter ese gol inmediatamente o sea, los partidos duran 60 minutos en momentos de fallos como en todos los equipos hasta el Barça de fútbol falla entonces, si esos profesionales fallan pues nosotros que estamos en la época esta de formación en la época de creación pues es normal que fallen lo que tienen que entender es que ese fallo no puede condicionar ni la siguiente defensa ni el siguiente ataque y más en el balomano que penaliza mucho más yo no creo que sea tan cara este año el tema del playoff o sea, vamos a ver cuando Avilés y Gijón jueguen contra los equipos de arriba que aún no han jugado a ver cuál es su nivel de competición verdadero al final a nosotros nos cogieron la primera parte nos penalizó en Gijón la segunda parte nos ha penalizado en Avilés habrá que ver cuándo jueguen contra Santona contra Cuatro Valles incluso con Salamancas etcétera, etcétera pues esa capacidad Avilés estuvo a punto de perder contra la UL en la primera jornada hace ya te digo el año de Valdés creo que fueron 49 puntos triple empate a 49 puntos entonces yo creo que va a ser algo más parecido a eso que no a lo que normalmente el año pasado Santona y Oviedo estaban muy por encima de todo el grupo aunque es mucho tres derrotas y Jordi Lluelles lo sabe por eso hace un llamamiento a la afición para ese partido que tendrá lugar el sábado a las 7 de la tarde en el San Andrés Balomano Soraya Grupo IMQ para acabar con esa racha de dos victorias y no nos movemos del Balomano por hablar del evento protagonista de este fin de semana que no es otro que el debut del Balomano Soria Femenino en el San Andrés en casa ese nuevo equipo de nueva formación que por fin ha llegado a nuestra ciudad y para eso nuestras invitadas de hoy Cristina Martínez ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes ambas jugadoras de ese Balomano Soria Femenino que por fin se ha fundado y bueno debutar en el San Andrés y hacerlo antes del primer equipo que jugará a las 7 de la tarde no sé cómo estáis a unas horas de ese día tan ilusionante Cristina cuéntame pues yo creo que lo afrontamos con ganas porque es algo que llevamos tiempo queriendo hacer competir en donde estamos ahora sabemos que es una liga difícil pero bueno le vamos a echar ganas al partido bueno y tú Lucía ¿cómo estás? imagino que nerviosa ¿no? tú además vienes de toda la cantera de la ciudad infantil y ahora por fin vas a poder debutar en casa sí bueno estamos muy contentas ya que es la primera vez en toda la historia del club que se puede sacar un equipo señor femenino y pues estamos contentas ya de poder debutar aquí en casa y esperamos hacer un buen partido tú lo que decía llevas desde muy pequeña jugando al Balomano en el Balomano Soria de la ciudad infantil ¿verdad? pero no había un equipo ¿no? tú veías pasar los años veías pasar jugadoras y las chicas se tenían que ir de aquí ¿verdad? o sea equipo señor no había pero yo hasta junior sí hasta junior sí o sea yo nosotros siempre hemos tenido equipo desde que llevo desde el primer año y eso y este es el primer año que conseguimos sacar equipo y tú Cristina si no me equivoco habías dejado como tal de jugar al Balomano no estabas jugando a nivel oficial y te has animado a este proyecto yo cuando pues pasó lo mismo cuando tenía estábamos en categorías base y empezó la universidad pues el equipo se disolvió y cada una se fue a estudiar fuera de Soria y luego me animé hace unos pocos años me animé a ir a entrenar con ellas pero claro por tema de edad y eso pues no se podía sacar equipo senior y no había suficientes chicas hasta este año que por fin puedo jugar y bueno jugáis en primera nacional en la primera división de Castilla y León digamos ya habéis jugado algún partido con esa derrota en Valladolid ¿cómo habéis visto ese inicio? cuando se pierde partidos de esa forma se baja un poco esa ilusión o no ¿estáis todavía con ese ánimo y contentas de poder estar compitiendo? yo creo que estamos contentas y seguimos con ganas porque es un partido que lo vimos bien o sea es verdad que era pues el rival difícil pero que nos vimos bien a nivel tanto ofensivo como defensivo que no lo hicimos mal vaya además el Valladolid que si no me equivoco era uno de los equipos fuertes ¿no? de la categoría sí debe ser de los equipos fuertes que hay en la categoría y aunque hayamos perdido la verdad es que es el primer partido y en un primer partido no hay que venirnos abajo y acabamos de empezar y aún queda mucho puede ser porque todo es nuevo ¿no? Cristina cada rival es nuevo os tenéis que acoplar os tenéis que adaptar un poco como van las circunstancias del partido la falta de experiencia es algo que hay que ir paliando ¿no? poco a poco claro es que tenemos que adaptarnos porque para nosotras es algo nuevo y aparte de la liga de Castilla y León pues eso tiene nivel pero yo creo que poco a poco pues iremos haciéndonos a ella bueno este saludo a las 4 de la tarde el rival es el Asunción Ule Cleva Ule imagino que será Universidad de León si no me equivoco ¿qué sabéis de este equipo? ¿qué planteáis? yo la verdad es que no sé mucho de este equipo pero lo que vamos a hacer es salir a jugar bien a por todas y ya se verá lo que pasa en el partido ¿cómo va ese día a día? ¿cómo van esos entrenamientos? ¿vais notando esa mejoría? ¿vais ya viendo lo que va a ser este año? sí yo creo que vamos notando pues eso que minimizamos las pérdidas que igual teníamos al principio que a nivel físico vamos mejorando aguantamos mejor en los partidos y vamos cogiendo pues eso ritmo imagino que cuando se jugó ese primer partido visteis la realidad de la liga ¿no? al final estáis entrenando estáis tranquilas y cuando veis ese partido ya sabéis lo que os espera en esta competición sí el primer partido ya se demostró que es un nivel superior de las ligas que jugábamos otros años que este año en Castilla y León los equipos son mejores y ella es señor y hay que ponernos en serio ya que es son son partidos más intensos por así decirlo siempre que entramos en estas tecnologías y hay equipos nuevos me dicen lo mismo el mayor shock inicial es ese nivel físico ¿no? ver a equipos que están a un alto nivel competitivo a nivel físico al contacto al choque a la carrera me imagino que también habéis notado eso tú Cristina como pivote todavía más sí, sí lo he notado pero yo creo que eso también nos hace a nosotros mejorar porque como nos tenemos que adaptar a ese nivel como quien dice pues tenemos que o adaptarnos a ellos o si no no llegamos claro estas imágenes que estamos viendo desde el último entrenamiento que habéis realizado antes del encuentro claro yo lo que veo en el equipo es que el equipo le falta digamos sobre todo en defensa altura yo veo un equipo que tenéis que paliar esa falta de centímetros por lo que veo si no me estoy equivocando me corregís pero yo creo que eso puede ser algo que tendréis que ir combatiendo todo el año sí la verdad es que en el equipo no somos altas y pues eso perjudica pero también se puede hacer una defensa sin que seas alta imagino que vais a tener que correr mucho mucha intensidad buscar ese tipo de juego ¿no? sí eso es correr correr y minimizar pérdidas y en defensa pues intentar ser fuertes porque es lo que decimos no tenemos altura pero tenemos que defenderlas igualmente bueno no tenéis tanta experiencia pero si tenéis un entrenador con muchísima experiencia en el voleibol como es Javier Gutiérrez Castillo además capitán del primer equipo ¿qué tal con Castillo? sí yo llevo ya muchos años con él entrenando ya me ha entrenado otros años y es un entrenador pues que implica mucho en nosotras y que sabe que no somos altas ni nada de eso y busca otros métodos como ya hemos dicho para hacer buenas defensas y hacer buenos partidos hombre Castillo al final se las sabe todas lleva muchos años en esto ¿no Cristina? eso es y no sabe y lleva y eso a la mayoría les conoce y bueno conocer nos conoce a todas pero salvo a las nuevas a las otras a las demás ya sabe cómo entrenarnos ¿cómo está trabajando Castillo esta semana? ¿con mucha euforia por jugar en casa? ¿os estáis diciendo que os calméis? ¿cómo estáis llevando la semana? no estamos entrenando como siempre y pues diciendo ya que como es el primer partido pues que tenemos que hacerlo bien y demostrar que lo podemos hacer muy bien en casa que por eso jugamos en casa ¿hay más nervios que otras semanas? hombre yo creo que sí porque aparte que es el primer partido en casa pues el rival el que es entonces por lo sí yo creo que tenemos más nervios en general lo decía juegáis a las 4 de la tarde el primer equipo jugado después a las 7 probablemente haya bastante gente viendo el partido que también es un poco lo que pretendéis ¿no? hacer un llamamiento y que la gente vaya viendo el bóligo femenino Soria el balón mano femenino el bóligo sí pues queremos ya pues que se vaya viendo un poco más el balón mano Soria y pues eso de que sea el partido de los mayores justo después pues ayuda un poco a eso por último hacer un llamamiento un poco a la gente ¿no? que vaya al pabellón sí pues eso queremos que lo estamos publicitando y avisando a la gente de que venga y nos anime igual que tiene afición el equipo masculino pues que venga antes y nos anime a nosotras también oye os habéis marcado algún objetivo de victoria es decir vamos a hacer 3 victorias 4 vamos a ver qué pasa no sé qué objetivos cortos os marcáis digamos para luego ir evolucionando pues la verdad es que no no tenemos un objetivo en sí sino hacerlo lo mejor posible y ya se verá partido a partido porque no conocemos ningún equipo de esta liga y pues no sabemos cómo es entonces preferimos ir partido a partido y ir mejorando poco a poco me imagino que también hacer hablar con el resto de chicas que quieran jugar al balón mano para que ese grupito que todavía sois poquitas además pueda ser más amplio ¿no? sí también queremos animar si hay alguna interesada en la universidad o en Soria trabajando o lo que sea que pueda venir y que le guste el balón mano y que se anime a probar a entrenar y que si le gusta que se anime a seguir pues solo me queda desearos muchísima suerte sábado 4 de la tarde en el San Andrés ante la Asunción Ulecleva ante la Universidad de León ese partido del balón mano Soria ese primer encuentro en casa de este recién fundado club club no el balón mano pero sí equipo porque teníamos muchas ganas ya de que todas esas chicas en edad junior pudieran dar ese salto al equipo senior lo dicho muchísima suerte que vaya muy bien que disfrutéis mucho del partido y a ver si dentro de poquito podemos hablar de vuestra primera victoria muchas gracias y hoy es un programa un poco anómalo al final porque es verdad que esto es una previa del fin de semana pero desde la jornada desde la 8 Soria no nos hemos querido perder algunas de las actividades de San Saturio y el festivo del 12 de octubre tuvo lugar esa jornada de pelota a mano ese partido de Liga Oficial en el que Echeverria ganó por 22 a 17 a Darío con el pabellón de la juventud hasta arriba de gente y con la jornada hablando con los propios protagonistas bueno enhorabuena por la victoria gracias ha tocado remar mucho ha tocado sufrir ese 9-3 ese 14-9 cuéntame bueno ha sido un partido durísimo creo que la primera parte del partido me han dado el al aire tenía la iniciativa mandaba él y yo era el recadista y bueno luego la segunda parte creo que le he sujetado he cogido yo la iniciativa y creo que ahí ha estado el partido hemos visto en esa segunda parte muy agresivo mucho más agresivo la primera parte igual no era yo yo creo que soy el pelotario de la segunda parte pero el primer partido él venía de jugar un partido venía rodado y creo que cuesta y bueno la verdad que muy contento con la victoria y ahora pensar en el siguiente ¿cómo se mantiene la cabeza fría en esos momentos 6 puntos abajo 5 puntos abajo? bueno al final tienes que confiar en ti mismo yo creo que he confiado en esos momentos en mí yo veía que que bueno que yo no era el que lo hacía que era el que me estaba haciendo y que el momento que que haría yo tendría mis opciones y la verdad que que muy contento por último jugar en Soria un partido de liga desde aquí lo agradecemos mucho es muy bueno llevar la pelota ¿no? a otros lugares bueno creo que que ha sido increíble ¿no? lo que ha respondido la gente la de gente que hay la se ve que hay afición tanto como Darío como como a mí creo que nos animaban mucho y esto es una suerte ¿no? poder venir hasta hasta Soria y que y que esté toda esta gente aquí creo que es algo muy bonito para nosotros bueno Darío partido con dos caras ¿no? esa primera parte esa segunda ¿qué valoración hacemos de la derrota hoy? bueno la primera creo que que ha acertado más que que estaba con con más temple que que no estaba tan tan revolucionado y Peyo le estaba costando más eh dominar el tanto y la segunda ha sido al revés Peyo ha cogido un poco el centro del frontón y era el que corría y además pues en momentos claves está un poco acelerado y y ha fallado alguna pelota clave y que bueno ahí está el resultado una pena la verdad que que las sensaciones han sido buenas en muchos momentos ¿te ha faltado un poco de calma cuando la situación se torcía cuando se ponía peor cuando Peyo ha mejorado y sobre todo ha fallado mucho menos? sí, sí, sí me ha revolucionado un poco he pasado un poco de revoluciones y había momentos que tenía que que igual seguir trabajando el tanto y me la jugaba o no no ejecutaba bien las jugadas y bueno ahí está un poco la clave también bueno por último estamos en Soria nos encanta traer la pelota aquí que que se vea el gran nivel de la liga ¿qué os parece a vosotros venir a una ciudad como Soria? encantados al final somos somos vecinos yo soy riojano y es un placer venir por aquí y ojalá que que la afición en Soria pues bueno no caiga que siga que siga para arriba que se siga apoyando o que se apoye más a los clubes que trabajan la cantera porque creo que es lo fundamental y bueno yo tengo amigos en el club de Urbión y creo que necesitan mucha ayuda porque hacen un gran trabajo y bueno espero que siga la afición para arriba muchas gracias a Darío a vosotros gracias ahí estaba ese encuentro de pelota a mano que la jornada pudo vivir ahí in situ con esa victoria de Echeverria por 22 a 17 ante Darío partido oficial de la liga de pelota a mano 4 y medio vamos llegando al final pero antes como siempre vamos a recordarles que el periódico de esta casa el día de Soria sigue en los en los kioscos empezó este viernes desde hoy y hasta el domingo el día de Soria con las páginas de deportes que vamos a presentarles en la primera página la están viendo sangre nueva soriana la nueva generación del atletismo numantino que ya empieza a golpear fuerte que ya empieza a competir en esa liga de clubes en esa máxima categoría con el numantino ven a Iván Ruiz a Efraín ahí con la pértiga ven también a Manu con ese martillo de lanzamiento de martillo son los tres cracks del numantino y también la segunda página el rey de la subida al castillo Rubén Valenebro que le ha ganado tres ediciones consecutivas y que nos cuenta además su historia su historia con su hermano y de cómo están aficionados al rally y lo costoso también que es eso en el día de Soria en sus kioscos desde el viernes hasta el domingo nosotros despedimos aquí esta previa de la jornada en la 8 Soria recordándoles que pueden seguir toda nuestra programación también a través de la web también en retuvecil.es también a través de YouTube donde este programa estará en minutos que podrán ya ver también a través de Internet en YouTube y recordándoles que el lunes vuelve la jornada a partir de las 4 de la tarde todo el análisis del fin de semana y ya el anuncio ya lo digo Diego Martínez el entrenador de Numancia será el invitado en nuestro plató para ver cómo ha ido ese partido ante el Calahorra y para hablar de esta temporada así que no se lo pierda el lunes a las 4 en la jornada que pasen buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!